Vengo acá a dar la cara para que me digan de qué me están investigando. Tal como lo dijo Nayib Bukele, se presentó a la Fiscalía General de la República. Subió a la tarima y presentó a su grupo de abogados defensores, entre los que figura Fabio Castillo. Conocen a Berta María de León. Esta fue la mujer que cuando la Fiscalía corrupta quería dejar libre a Paco Flores, esta fue la mujer que lo sentó en el banquillo de los acusados. Bukele está en la mira de las autoridades que desarrollan una investigación sobre ciberataques a un periódico. El alcalde se presentó horas después de que cuatro personas fueran detenidas en este caso. Aunque por ahora se habla de un proceso judicial, él habla de persecución política. Ahora, solo porque usted es dueño de un periódico que por cierto no paga impuestos, no tiene derecho a engañar a la población. El edil no llegó con las manos vacías, llevó un escrito para la Fiscalía. En caso que tenga investigación en mi contra, se informe de la misma, autorizando a los abogados designados para recibir cualquier notificación relacionada con la petición. Aseguró que el Ministerio Público está actuando a favor de lo que él llamó los grandes poderes del país. En reiteradas ocasiones llamó al fiscal a que saliera de su oficina. Sin mayores resultados, le envió un mensaje. Número uno, no tienen pruebas de que alguien haya hecho eso. Número dos, si alguien lo hizo, no fui yo. Y número tres, si hubiera sido yo, que no lo soy, pero si hubiera sido yo, ¿a quién le importa que alguien haya subido una página de lobo? Un lobo de la prensa gráfica. Esta no es la prioridad del pueblo, señor fiscal. Esta no es la prioridad del pueblo. El pueblo quiere que usted investigue la delincuencia, la impunidad y la corrupción. Al alcalde de San Salvador también lo acompañaron dirigentes del FMLN, como el secretario general Medardo González. A los dirigentes y militantes del FMLN se sumaron decenas de personas que aseguraban apoyar al Edil, aunque algunas no tenían claro por qué estaban ahí. No, no sé. ¿Y entonces cómo es que se vino ahora sin saber de qué lo estaban acusando? Porque quería apoyarlo. Al terminar de dar sus declaraciones, el Edil ingresó a la Fiscalía para presentar el escrito y sin dar detalles de quién lo recibió, se marchó del Ministerio Público. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Raquel Herrera. Gracias.